Bueno, como cada año, por supuesto, nuestro querido amigo Patricio Moreno está aquí con nosotros un año más para darnos, bueno, estos consejos para este año, este año ya que comienza 2015, que no nos acostumbramos ya todavía, ¿no? Como eso está tan tan reciente, el 2015, año 2015, por supuesto, y con esta alegría, ¿no? Y con estas ganas de cambiar, de cambio, de que, bueno, el que le ha ido mal, dice, bueno, ojalá que este año 2015 vaya mejor. Y el que le ha ido más o menos, dirá, bueno, por lo menos por como ha ido, ¿no? El año 2014. Bueno, para ello nos va a hablar nuestro querido astrólogo, futurólogo, que hace unas previsiones maravillosas, nos va a hablar de los horóscopos y, bueno, de muchas cosas, porque tiene toda la sabiduría del mundo. Y, bueno, que has viajado tanto también, Patricio Moreno, bienvenido un año más. Nada, a ti, gracias por invitarme. Ya sabes, tu espacio. Este es tu espacio. Ya, 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 invitarme. Y de paso puedo llegar a todos los hogares en San Pedro, que es tan importante, ¿no? Regalar algo a toda la gente que sigue durante todo el año, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer la avanzadilla, porque ya estos signos están levantados para hasta el 2017. Ya están alzadas las cartas astrales. Siempre decirle a la gente que cada signo es una cosa irrepetible y única, como nuestras huellas digitales, que es imposible hablar de generalidades, porque cada uno tiene una vida y un problema. Entonces, claro, la gente va a decir, bueno, pero yo que estoy ahora solo, me quedé solo, estoy separada, estoy separado. ¿Cómo me dice que voy a encontrar el amor de mi vida? No, es que cada persona es una cosa independiente, individual, ¿no? Entonces, vamos a hablar de generalidades. Empezamos con Aries. Sí. Aries está como un poco, no sé cómo decirte, se siente como traicionado, se siente como olvidado. Los arianos en general están pasando una época así, aunque se renuevan de sus propias cenizas, porque son como el ave fénix, se renuevan y vuelan y salen adelante, ¿no? Porque Aries es un signo muy creativo. Pero está pasando por una etapa bastante negativa. Fuego, un signo muy cardinal, muy creyente en sí mismo, pero está como triste. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué tiene este? No se ha sentido traiciones, se ha sentido traicionado, no se ha sentido querido. Entonces, o ha puesto mucha leña en el fuego y ese fuego no arde, ¿no? Entonces, claro, está como a medias Aries, está triste. También hay que decir que Saturno, el señor de los anillos, el planeta de los anillos, es un generador nuevo, pero también es un destructor, quiere decir que destruye para dar vida. Y está en casi todo el signo zodiacal, en todo el disco zodiacal, y en casi todos los signos influye más o menos. En Aries hasta el 2017 va a estar así, quiere decir que hay todo un procedimiento de renovación, de cambio para todos los arianos que nos estén viendo, porque Saturno es así, ¿no? Saturno es la fuerza. Pero también tiene un problema, que si se queda aquí estancado no va a hacer nada, se tiene que mover, tiene que hacer cosas, tiene que tratar de cambiar. En general Aries está bien, porque está como recogiendo lo que sembró en esta época de crisis, muy lentamente, lo va a recoger. Y está bien. Pero ¿qué pasa? Él es el que quiere más, Aries siempre quiere más. Quiere, a veces se comporta como un niño, un niño que patalea, un niño que está disgustado, o un niño que está mimado, y a veces como demasiado adulto y maduro. Debería sacar esa parte adulta y madura, creativa, luchadora, y Aries sale adelante de cualquier crisis. Tenemos a Tauro. El signo zodiacal. Es el fuerte. Yo soy Aries. Tú eres Aries, yo soy Scorpion. Bueno, ahora te voy a leer Scorpion que ya viene. Bueno, 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 bueno. Mira, el Tauro tiene que mirar hacia el hogar, está mirando la pareja, los hijos. Tauro es a veces también muy infantil, tiene esa parte infantil, porque Aries y Tauro son muy parecidos, es tierra y fuego, son justo marzo y abril. Tienen una cosa, Tauro, que son cabezones, claro, para trabajar, pero si usan esa cabezonería en contraria, la pueden, pueden, situaciones muy difíciles. Más que nada para las parejas de Tauro, ¿eh? Las mujeres de Tauro que tienen su parada un Tauro es fuerte. Porque Tauro hay que seguirlo, tienes que dejar de ser tú para que ellos sean. Aparte, Tauro tiene una fuerza independiente este año, que son los hijos, no se encuentra demasiado querido, ha pasado por etapas de dificultad en el trabajo, aunque ahora recibirá propuestas, empieza a recaudar amigos, a recaudar direcciones, contactos, y se tiene que mover en ese mundo. Más que nada los Tauros artísticos, las personas que tienen que ir al mundo del arte, las comunicaciones, la estética, la belleza, la publicidad, tienen que mover todo ese mundo que saben ellos mover muy bien, porque Tauro cae siempre bien, siempre va bien vestido, es elegante. Tauro es un signo dinámico, es un signo que cree en lo que está vendiendo, por eso son muy buenos vendedores Tauro. Así que les va a ir bien. Gemini, la dualidad, los dos, los dos muñequitos, los que están juntos. ¿Qué le pasa a Gemini? No cree que la valoran, la mujer de Gemini no estoy valorada, tengo que reempezar de nuevo, me encuentro con dificultad porque yo no sé si lo hice bien. Termina con el pasado, borrón y cuenta nueva. Las familias somos todas complicadas, hay mucho problema ahí de la familia en Gemini. Corta el rollo con la familia, trata de vivir tú, tu familia eres tú, tu marido y tus hijos o tus hijas, y tienes que tratar de vivir en ese entorno. Renovando así herencias de lo antiguo, porque Gemini siempre arrastra problemas del pasado. Mi madre que se fue mal con esta tía mía, esta tita que no se hablaba con mi mamá, yo heredo eso con mis primos hermanos, entonces hay como una dificultad ahí de familia. Yo diría que deberían, borrón y cuenta nueva, como te digo Gemini, no se tiene que poner negativo, no tiene que estar triste, porque es un signo que es positivo, es muy creativo, y para mí Gemini es uno de los signos también que lleva la información, o sea que si son por ejemplo estéticos, o son personas que llevan cosas de la ropa, de sastrería, de diseño, diseño y publicidad, son personas que saben ponerlo muy bien al tema, porque saben informarse y lo adaptan a la realidad. Luego tenemos a cáncer, cáncer es el hogareño, pero está triste, porque tiene tremenda tristeza, porque también tiene algo de la influencia de Gemini, de que no sé si lo hice bien, mi familia, tengo que aportar todo, ¿por qué yo lo di todo tan rápido? Se me ha pasado el tiempo muy rápido, tiene muy mal el tema de la vejez, cáncer, aunque ha sido previsor y ahorró, y tiene su ahorrillo y su dinerito, tiene tristeza porque no está en juego ahora, por ejemplo, sus hijos, que antes lo necesitaban más, al padre o a la madre de cáncer, me necesitaban más, pedían más de mí, me llamaban, me preguntaban, me tenían en cuenta, ahora tengo la sensación como que no estoy haciendo mi rol de papá, papá y mamá vamos a hacer toda la vida, o sea, los hijos no son nuestros, son de la vida, tienen que volar, así que cáncer, prepárate para agosto, que hay una renovación muy importante, septiembre es muy importante también para renovar cosas, pensar en cosas nuevas para hacer, no creas que porque estés por retirarte, estás jubilado y se acabó, hay cosas muy importantes al lado de eso, para cáncer, que cáncer a mí me encanta, porque él cree en las costumbres, los compromisos, llevan el nombre, el apellido, que es tan interesante en la familia, lo heredado, ¿no? Pasamos a leer, Júpiter, ¿qué pasa con Júpiter? Bueno, es el cámara, eh, a ver, Pepe, atención a tu horóscopo de este año 2015. Tiene nuevos augurios y nuevos negocios, Júpiter, Júpiter es dinerito, es la fortuna, es gozar de algo que yo ya tengo, quiere decir que si yo hice bien mi trabajo, si yo guardé bien, tuve mis contactos, hice bien mis contactos y la gente me quiere, me vuelve a llamar, más otro trozo más de trabajo que voy a crear, quiere decir que Júpiter está ahí, ¿qué pasa? Júpiter entra cada 12 años en Leo, así que ahora Júpiter es el renovador, estos 12 años por delante son comprar casas, tratar de retirarme, aquellas personas que ya están en una edad de entre 60 y 60, o 50 y 60, ya dicen yo pienso en retirarme y hacer esto y esto, o no me retiro del todo y me dedico a tal parte, esto lo alquilo, y aquí saco otro dinerito, más mi pensión, o sea, son 12 años intensos de trabajo que tiene para acomodar cosas, Leo es también muy apasionado, muy cabezón, un gran corazón, Leo funciona con la intuición del corazón y con los pálpitos que le da, si Leo entra a un sitio y ve a alguien que no le gusta o como lo miró, o como le dio la mano, o como lo trató, ya lo tiene ahí en una lista negra. Vale, no son falso, ¿no? No, son muy auténticos y son muy abiertos. Le gusta, le gusta, no le gusta, no le gusta. Porque Leo es así, de transparente, ¿no? O te quiero o no te quiero, es así, ¿no? ¿Qué pasa? Positivo el dinero, tiene que ver lo de Hacienda, lo de los bancos, cómo administrar y cómo cambiar de sistema. Quizá hay una fuga de dinero que no lo está controlando y tiene que creer, eso sí, en el amor en la pareja, que es su fuerte, quiere decir, que si está asociado con la pareja, que es tu caso, les va a ir bien a los dos. Muy bien para Leo, ¿eh? Virgo, septiembre, el signo de tierra. ¿Qué Virgo tiene como una trascendencia del alma? ¿Qué le pasó a Virgo? Virgo se le pasó el tiempo también muy rápido, como a cáncer, entregó mucho por los hijos. Tiene algo que quiere hacer, pero si lo hace, pierde lo que tiene en mano ahora, no puede estar en las dos cosas. Dice un refrán en Andalucía que teta y sopa no caben en la boca. Entonces, así está Virgo, ¿no? Claro, yo quiero hacerlo, pero no puedo, quiero estar, pero no estoy, pero si lo hago y me voy de viaje, dejo vacío esto y ¿quién me atiende esto? Virgo tiene que seguir su intuición. Si tiene ganas de ir a ver familiares, viajar, cambiar, cambiar de posición en la vida, no quiere decir que es una derrota, ni que es un fracaso. Significa de que voy a renovarme, voy a ser positivo y voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque está cansado, ¿no? Está como agobiado, Virgo. Y tiene una sentencia sobre de sí, como la mochila muy llena, de demasiadas responsabilidades. Hay que tirar esos lastres del pasado. Cada uno, delante de nuestros ojos, hemos visto que ha ido a lo suyo, por más que le hemos ayudado en momentos difíciles. No nos han pagado del todo bien y nosotros hemos puesto toda la carne en el asador y ahora ya la gente va a cada uno a lo suyo. O sea, Virgo ha cambiado el hogar y el trabajo y muy bueno la casa 4, que es la familia. Tiene que reestructurar la familia y volver a creer en todo eso. Libra, el que es el balanceado, el informático. O buscando el balance, ¿no? O buscando el equilibrarse, ¿no? Buscando el equilibrarse, pero los Libras son muy dinámicos también. Son muy buenos jefes los Libras, porque son muy equitativos, saben valorar el trabajo de los otros, les gusta trabajar en equipo y entregarse. Son gente muy inteligente Libra para mí. Las personas de chicos y chicas que yo conozco de Libra son muy rápidos, captan todo muy rápido. Están muy metidos en estos medios donde nosotros trabajamos en la información y estas generaciones que vienen atrás de nosotros son súper listos, ¿no? Como nosotros que hemos empezado un poco tarde con la compu y con todas esas cosas, pero bueno, nos defendemos. Pero ellos ya, estos niños nacen, ya tienen la Game Boy en la mano, tienen la otra que es jueguecito y qué sé yo. Bueno, los Libras son de eso, de mucha computer, mucha televisión, mucha información, mucho deporte, les gusta también. ¿Qué pasa? Hay que organizar también y cambiar el pensamiento. Tiene dos caminos, el negativo y el positivo. Tírate por el positivo, que es creer en lo que hago, cambiar los grupos donde estoy, abrir los ojos, porque a veces el Libra es muy inocente, se cree que esa persona a quien le dejó una responsabilidad está haciendo eso y, sin embargo, no lo está haciendo. Libra tiene que ser muy, te voy a decir un refrán de Argentina, muy cuidadoso, porque dice, has dejado al zorro cuidando las gallinas, Libra. Quiere decir que este es un peligro, has dejado algo muy importante en manos de alguien que no se lo merece. No solamente lo material, sino también el amor. Hay que buscar esos cambios emocionales y, seguramente, Libra ha perdido un familiar muy importante en su vida o una persona que le marcó su vida. Entonces, ahora está renovando, retomando el aprendizaje de la vida y aprendiendo con esa persona que no está. Cree mucho ahora en la espiritualidad, Libra, en la intención de los religiosos, lo místico. Está muy metido ahí. Scorpio. Me tocó. Scorpio es el fuerte, ¿no?, de todos los signos, porque es un signo de agua, pero es la que trabaja poquitito, poquitito, pero va seguro, no necesita de muchas cosas, porque Scorpio sobrevive a todas las guerras, a todas las crisis, a todas las tormentas. Scorpio trabaja, ¿no? ¿Qué le pasa a Scorpio? No se tiene que meter en el sentimentalismo de una herida del pasado. Yo lo dejo, si me han trancionado, me traicionaron. Es que Scorpio es reconocioso, es un poquito reconocioso. Deja eso pasar, Scorpio, porque no te conviene. Tú siempre has tenido una estrella independiente, tu destino está marcado con cosas positivas. Nadie puede variar el destino de las personas. Si tu destino está que tú vas a triunfar con esto, vas a triunfar siempre. Aunque cambien de acera, cambien de camino, vamos a llegar siempre a estar bien. Así que Scorpio, tiene que curar el alma, volver a creer en aquellos que estén solos, volver a creer en el amor, olvidarse del pasado, y si tiene una pareja, renovarla, porque es lo que le está pasando. Y olvidarse de la culpa. A veces Scorpio tiene mucha culpa. ¿Lo habré hecho bien? ¿Por qué le dije esto? Aunque no lo diga verbalmente, en la mente no se olvida, porque también es muy limpio de corazón. A Scorpio no le gusta eso, ensuciar su corazón con cosas o ideas que son negativas. Como te dije antes, Saturno, el planeta de los anillos, significa el orden, la disciplina, el método, la conciencia, el compromiso. Eso también está iluminando también a Scorpio, al signo de Scorpio, que es el pensamiento rápido, el sentido del deber y la experiencia, que es decir, que todo eso lo lleva. Ahora entramos en Sagitario, la revolución total Sagitario, porque entra Saturno, que es el que acabamos de describir, cada 30 años. Así que imagínate cómo está este signo, totalmente revolucionado. Ahora se va a preguntar, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo soy? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no cambié ahora? ¿Crucé demasiado antes el puente? ¿Debería cruzarlo ahora? Todas estas preguntas las está haciendo. Se está examinando, ¿no? Como un examen, ¿no? De su vida. Claro, tiene que ir para la vivienda, la familia, lo positivo, lo querer en sí mismo, porque si va para la soledad, entra el fracaso, la tristeza, lo emocional y más que nada miedo. No tiene que tenerle miedo a nada. Sagitario es un tío y una tía, como yo los considero, muy elegantes, unas personas muy creíbles, muy guapos, son los signos de Sagitario y siempre tienen un misterio, te enamoras del misterio de Sagitario, ¿no? Hay una apariencia, pero te quisieras descubrir a esa persona que hay detrás de esas apariencias. Así que utilicen esas armas que son el atractivo muy bueno. Capricornio, el perdón, debemos de perdonar todo lo que hicimos en el pasado porque hemos cometido errores, más que nada con la pareja, tiene que reestructurar la casa, también separar como Géminis todo lo que tiene que ver con los problemas del pasado, del karma de mi familia o de la familia de mi marido, de mi pareja, saber separar eso. ¿Por qué? Porque lo importante eres tú, no los otros. La gente siempre va a hablar, siempre va a hablar, si estás bien, tanto como si estás mal. Entonces, mejor separar Capricornio porque la mujer de Capricornio es una gran luchadora, una gran trabajadora, no tiene para, a veces son grandes mantenedoras de sus casas, son más fuertes que los hombres en muchos casos y son muy valientes, no le tienen miedo a nada. Hay que tener una sanción y por ejemplo, tiene que dedicarse a escribir los sentimientos, a pintar, a dibujar, a hacer manualidades, a hacer cosas que tengan que ver con el arte porque así se libera de todas esas tensiones. Acuario, uno de los signos que más me gusta. Acuario está un poco como Virgo, se siente como traicionado, ha puesto mucho sobre un solo punto, no guardó ciertas manzanas, dos o tres en una cesta y puso todas las otras en la otra cesta. Entonces, tiene que empezar a repartir el peso de las cestas, meter manzanas en otro lado, volver a creer en su intuición, viajar, movese, es un signo dinámico. Acuario también como Libra y Géminis son mundos de la información, mundos que son intangibles, creen mucho en su intuición. Quieren mucho más en allá, Acuario, en la vida espiritual, en los ángeles, en las personas que los protegen, tienen que volver ese instinto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay nuevos caminos, nueva senda, un orden, relaciones positivas, relaciones del destino, hay una segunda oportunidad y esto sí, para Acuario, hay una persona que fue importante en mi vida amorosa que puede volver en este 2015 y le tengo que atender. Pisces, Saturno está en Pisces, también es generador, en la casa de las relaciones públicas, el estatus social, lo que yo muevo, lo que me quieren. Pisces es el signo de los pececitos que tiene magia, tiene encanto, tiene felicidad, la mujer de Pisces es muy elegante, es muy dulce, Eva Longoria es de Pisces, por ejemplo, y se cree en sí misma, ¿no? Nacen de la nada y surgen con una fuerza increíble, volcánica, como la erupción de un volcán, ¿no? y saben trabajar muy bien, saben darse lentamente, ¿no? Y si se dedican al mundo de la decoración, la estética, saben poner los detalles precisos, les gusta mucho la música, la sensibilidad del alma, son muy sensibles, Pisces, para mí, mi padre, mi madre son de Pisces, así que han sido personas muy importantes en mi vida, Pisceanos, que me han abierto la puerta de la sensibilidad, la sensibilidad para lo que no es tangible, o sea, la magia de la religión, la magia de creer en el más allá, la espiritualidad, como te digo, las artes escénicas, la música y en general, Pisces está muy bien, tiene que salir de la soledad y del fracaso, aquellos que estén separándose, crean de nuevo en ellos, porque hay un 2015, más bien un verano de 2015, con muchas aventuras, ¿no? Tampoco Pisces debe de creer en que esto es para siempre, si me parece esta persona, no, es simplemente un proceso de cambio, ¿ok? Tenemos que estar abiertos al cambio, yo siempre lo digo, que yo también suelo ser conservadora, pero al cambio... Me haces correr mucho, porque me hiciste poco tiempo. No, Patricio, que ya te he visto, yo fui lanzado, que no me daba tiempo, ni, 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 pero bueno, que es que está bien, hay que decirle, no me he interrumpido, porque... Viene, 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 lanzadísimo, bueno, ¿cómo dirías tú que ha sido para ti, Patricio, tú que viajas tanto, que haces tantas cosas interesantes, que ayudas tantas cosas a ONG, ¿cómo fue para ti, haciendo una comparación, ¿no?, de cómo fue el 2015, ¿cómo piensas que el 2015, sinceramente, piensas que va a ser, porque es el 15, el número de la niña bonita, me decías y tal, ¿qué piensas que realmente... Yo pienso que el 15 va a ser el fin, el fin de una etapa difícil, que venimos ya con el 13 y el 14, hemos hablado de la revolución social, y es esto, la revolución social, la repartición de los bienes, la equidad en el sentido del alma, por la religión, tú sabes que ha entrado un papa nuevo, que es totalmente revolucionario, que cree en el orden de otra manera de la iglesia, y en la modernidad de la iglesia ha cambiado mucho, con el papa Francisco, para mí es un tema muy importante, la espiritualidad y el alma, ¿no?, y después tenemos cosas muy terrenales, qué lástima que nosotros en esta altura de la vida y de la evolución del planeta, tengamos problemas como con la muerte del muchacho este de color brown, en Estados Unidos, que ha surgido todo, que volvamos a hablar de ser racionalmente correcto, de no ser racista, la libertad, la expresión, porque otra persona tenga simplemente un color, eso es como muy fuerte, ¿no?, dentro de la sociedad, y que muera a manos de otro hermano suyo porque tiene otro color, esto es muy fuerte, ¿no? La economía, España, ha hecho bien las cuentas, ha cumplido, ha hecho bien sus tareas, ha pasado evaluaciones muy duras, y ahora viene la época de recoger lentamente, tenemos que pensar con la cabeza y no con el corazón que hacemos en estas primeras elecciones, en las elecciones municipales, y prepararnos porque lo que salga de aquí será lo que elijamos en el 2016, ya de una confrontación antigua de los dos partidos clásicos que tenemos en España ha surgido un tercer partido, entonces podemos esperar con esa experiencia de que surcan asociaciones impensables, entonces tenemos que saber nosotros elegir luego de toda esta racha de maltrato social, de aparecer pequeños Nicolás, de aparecer robos, he quitado esto, he quitado lo otro, de artistas tan importantes como Isabel Pantoja que están cumpliendo condena, que sirvan de ejemplo para muchos otros, todo eso está como revolucionado, la sociedad está dolida, está golpeada la sociedad porque no cree en ciertas cosas, entonces volver a creer es medio difícil, es como poner la mano y te han dado, entonces vamos a poner la mano con cierto descuido, pero vamos a encontrar el camino, siempre encontramos el camino, España es un país para mí alucinante, yo vivo ya hace más de 26 años en España y sin embargo para mí todos los días, no sé si es porque vivo en Andalucía, siento una pasión por lo que hago y me gusta vivir donde vivo y compartir con los que comparto y la verdad en un país maravilloso, lleno de posibilidades, de encanto, caminas dos kilómetros y encuentras otra sociedad, otro pueblo, otra manera de pensar, con su cultura arraigada y con sus costumbres, que eso es tan importante, para mí Andalucía ha marcado un antes y un después de mi vida y yo creo mucho en España, creo en los españoles y creo que nos va a ir súper bien. Bueno, nos queda ese consejo para finalizar el año con buen pie, empezarlo mucho que mejor y vamos a abrir esta botella de vino espumoso de naranja de las tierras cordobesas que gentilmente me trajo María Dolores Jiménez, que la inventora y fundadora de él, el año pasado brindamos con él y eso es lo que vamos a hacer y nos trajo mucha suerte y nos vas a decir, te la voy a dar a ti porque yo sé que tú tienes tu fórmula mágica de descorchar un día para hacer que este año 2015 sea muy positivo, que sea muy bonito, ¿verdad? Que va a ser nuestro ritual, que le voy a decir que esto lo vamos a hacer, nuestro ritual, Patricio. Primero tenemos que pensar en cosas que nos llenen el alma, ¿no? Esto, mira, esto me ha dicho María Dolores que te lo ponga porque esta cinta está con toda la energía de ella, de Córdoba y entonces me dijo que esta te la tenía que poner porque el año pasado no lo hice y esta te la pongo para toda la energía del mundo. Ay, muchas gracias. Bueno, somos de Córdoba, tenemos dos Córdobas, las Córdobas, la Córdoba de Argentina y la de aquí. Para todos los de Córdoba de Argentina un beso muy grande también y un feliz amén. Vamos a brindar hoy con mucha magia, sé que es educado a hacerlo en silencio, no a eso, pero esta vez o no. es que si no aquí la tenés, no se oye, hay que, sí, tiene que escuchar, claro que sí. Se tiene que escuchar. Para nuestros amigos como te digo de Córdoba. Para todos nuestros amigos, para toda la gente, Tú no sabes la gente que te sigue a ti por Latinoamérica y por América Parlante. Y a ti, Patricio, y a ti, y a ti, que eres famoso en el mundo entero. Y bueno, ya, bueno, ya mismo te vamos a ver rodando películas con los famosos que eres muy bien. Ay, por favor. Yo, tú sabes que si dice que es de bien nacido, ser agradecido. Nosotros nos conocemos de muchos años y me encanta que me invites aquí porque yo me siento como en mi casa. Venga. Bueno, muchas gracias, Patricio. ¿Cuál es tu deseo para este año 2015? Primero, salud, ¿no? Y que todos estemos bien y segundo, que seamos unidos y que seamos todos muy hermanos y que tengamos todo trabajo, que es tan importante el trabajo, que tengamos trabajo más que nada. Felicitada, feliz 2015 para todos. Qué bien huele esto. Naranjita, 100%. Qué bueno. Qué lista esta muchacha, ¿no? Sí, muy lista María Dolores Jiménez y ha creado algo buenísimo y original. Qué lástima que la gente no tiene ni sabor ni olor en la tele porque si no, no vería. Se lo transmitimos nosotros. Naranja, naranja, muy rico, muy rico. ¿Y tú qué deseas? Yo felicidad para todo el mundo porque si somos felices yo creo que lo tenemos todo, ¿no? somos felices de él, lo más de lo más. Hacen mucha felicidad para todo. Bueno, venga, ya está. Qué bueno, Pepe brinda con nosotros. ¿Dónde está tu copa? Esto está de maravilla. La gente ya tiene que ver que nosotros aquí hacemos como es, como en casa. Ya nosotros en la tele estamos todo el día mentidos aquí. Tú más que yo. tú cuando quieras, más que tienes que decirme para venir aquí y hablar de algo. Porque si no, no salgo. o quieres entrevistar tú a alguien, te lo quieres traer. Tú es como en tu casa, ¿eh? Estamos en directo, ¿eh? Uy, verdad, pues en nada. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015 para todos! Todos, todos, todos. Nosotros nos mareamos. ¡Feliz Navidad! Tenemos que brindar ahora con María Dolores Jiménez en el hotel de Castillo de Montemayor. Bueno, un año más, Patricio. Nos ponemos de pie para brindar por María Dolores. Por María Dolores Jiménez, que es un encanto. Ojalá tenga suerte con su producto que es exquisito. Tiene que tenerlo porque esto es buenísimo. Brindamos todo con Burnano, Patricio. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo adorario de Montemayor! ¡Venga, aquí no! ¡A que parezco adivino! ¡Toma!